¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir ditos perfectos, ditos increíbles para criar de muchos tipos y colores, ahora lo veréis, y esto es gracias a una nueva terra incursión que ha salido para este fin de semana Esto tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que vamos a darle caña Lo primero compañeros es ver cuáles son los distintos ditos que podemos conseguir y además cuánto dura este evento El evento empieza hoy día 7 de abril de 2023 cuando estoy subiendo este vídeo y termina el 9 de abril Por tanto tenéis un fin de semana largo para farmear todos los ditos importantes Y eco, ¿cuáles son los ditos importantes? Pues hermano, los tienes aquí detallados Antes de nada deciros que son raids de 5 estrellas muy sencillitas, ¿vale? No vais a tener ningún tipo de problema Porque nivel 75 es muy sencillo y además ditos es muy fácilmente farmeable Ahora os explicaré cuál es la manera más rápida para que tardéis Nada, 3 segundos y sea, vamos, turno 1, turno 1 y los vais farmeando a muerte Tenemos 3 ditos interesantes, ¿vale? Que esto es importante El que todo el mundo va a querer, que es el ditos 6 ships, ¿vale? Este tiene todos los ships al 31, este es muy interesante para crianza Pero este no es el único interesante, ¿vale? Tenemos otros dos muy claves Que sería el que tiene 0 ships en velocidad Este es muy interesante para los Pokémon de Harder, es decir, los Pokémon de Trick Room De espacio raro, los Pokémon que cuanta menos velocidad tengan Más interesantes son para jugar con este movimiento, ¿no? El que invierte los valores de velocidad de manera que el más lento es el más rápido, etcétera, etcétera Este ditos es muy, pero que muy útil Y luego tendríamos el ditos número 2, que sería el especial O sea, el que serviría para Pokémon de atacantes especiales, de ataque especial Que tienen el IV de ataque a 0 ¿Por qué esto es interesante? Porque existe, si no lo sabéis, os lo digo yo Un movimiento llamado Fall Play Que se llama Juego Sucio en español, si no me equivoco Que utiliza la estadística de ataque del rival Entonces, cuantos más altos tengas las estadísticas de ataque Más daño te va a hacer Obviamente, si eres un atacante físico, te va a quitar mucho daño Pero si eres atacante especial, cuanto menos ataque físico tengas, mucho mejor Entonces, ¿queremos conseguir estos tres ditos? Por supuesto que queremos ¿Cómo lo podemos hacer? Pues básicamente, farmeando ditos a mansalva El ratio es muy bajito Es de un 1% de cada uno Esto va a ser dolor, yo lo sé Pero te voy a enseñar cuál es la forma más rápida de farmear Y además, estos ditos traen bastante sorpresa Porque, fijaos, lo que dropean Que es muy interesante Dropean vallas reductoras de EVs, ¿vale? Es decir, este Pokémon te va a estar dropeando constantemente Objetos para crianza y competitivo O sea, es un Pokémon muy interesante para farmear Un montón de proteínas también te farmea Que esto es una locura El lazo destino importante para el propio Ditto, ¿de acuerdo? Piedra eterna, caramelos raros Chicos, farmear esto es una absoluta maravilla Así que, vamos a darle caña Pues venga chicos Os presento los mejores Pokémon para humillar a este Ditto Aquí los tenéis No tengáis en cuenta el Koraygod, ¿vale? Que se me ha colado Serían Magikarp, Ditto y Sinistee Ahora os explico cada uno Pero el mejor de todos, sin ningún tipo de duda Es el Magikarp de nivel 1 Supongo que muchos ya sabéis por qué Obviamente, y es que este Pokémon Es una birria Solo tiene salpicadura Y al estar a nivel 1 El Ditto rival Que tiene impostor Esa habilidad que copia automáticamente al Pokémon rival Va a copiarte a ti Que eres el host de la raid Y va a copiar un Magikarp de nivel 1 Por tanto, va a ser un Pokémon que Tus compañeros lo van a humillar Lo van a reventar en un solo turno Esto es lo mejor para farmear Sin ningún tipo de duda Además lo podéis conseguir muy fácil Capturando un Magikarp Capturando un Gyarados Haciendo un huevo ¡Pum! En un segundo lo tenéis, ¿vale? Y luego tendríamos a Sinistee Que este es interesante Te lo voy a enseñar porque Me ha llamado la atención esta estrategia, ¿vale? Se la he visto en Youtube en inglés Y he dicho ¡Oye! Pues es interesante Básicamente este Pokémon aprende rompecoraza, chicos Y le podríamos llevar solamente con ese movimiento Y con la habilidad Armadura Frágil Cuando Ditto nos copie a este Sinistee Solo va a poder tirar rompecoraza Bajarse las defensas Con Armadura Frágil Cada vez que le peguen con un ataque físico Baja aún más su defensa Y eso quiere decir que este Sinistee Va a morir Lo que viene siendo Así ¡Rapidísimo, hermanos! Básicamente tú solo tienes que tirar rompecoraza Y que tus compañeros se encarguen De reventarlo Que al final quedará a menos 6 de defensa Y de defensa especial Y será, pues eso Humillación máxima Creo que la más rápida, obviamente, es Tirar de Magikarp Magikarp con salpicadura Lo vais a one-shotear Si no, en un turno, en dos O sea, creo que es la más rápida Pero las tres me parecen bastante interesantes ¿Vale? Creo que... Pues esta es la más divertida Desde luego que yo creo que es la más divertida Con diferencia Y bueno, chicos Esto es para Ditto's Digamos, de crianza competitiva Pero si lo que tú buscas Es un Ditto para conseguir Shinies Es decir, un Ditto para el método Masuda No te hace falta Realmente estar capturando Estos Dittos con 31 Ips Porque al fin y al cabo Lo que te interesa Es un Ditto De otro país Ya sea Japonés Como es el típico que se nombra O cualquier otro país Que no sea español En mi caso O del que seas tú Es importante que sea de otro ¿No? Por tanto Lo que tienes que hacer Y lo que yo te recomiendo Es utilizar El código internacional de intercambio Es decir, capturar Uno de estos Dittos E irte a intercambio En conexión Y poner 4448 4444 No sé cuántos 4 os he dicho 8 Comienzas la búsqueda Por supuesto Tienes que estar conectado En línea Tener pagado El internet De la Switch Online Te va a encontrar Alguien para intercambiar Casi seguro O sea, esto es así Y simplemente Te vas a tu Ditto Y se lo ofreces Vas a comprobar Que él lo que está ofreciendo Es un Ditto Casi siempre es así Al menos este código Se supone que es para eso Y simplemente Ditto por Ditto El suyo Y el tuyo Deberían ser De países diferentes Y si no es el caso Si el suyo Es del mismo país Que el tuyo Pues lo vuelves a intercambiar ¿Qué quieres que te diga? O sea, es que No es muy difícil ¿Vale? Así que Creo que es sencillo de entender Y si lo que buscas es esto Ahora que está este evento Es tu oportunidad Porque todo el mundo Seguramente esté intercambiando Dittos Que tienen 5 o 6 Ips Perfectos Así que Aprovechalo hermano Ahí está Como podéis comprobar Este Ditto es inglés Y vamos a comprobar Si tiene todos los Ips O este chico Me ha troleado Es modesto Por lo que puedo ver Como veis Tiene la flecha roja Y la flecha azul Y Me cago en San Pitopato Hermano Tráeme uno del evento Bueno Por favor Hacedlo más Tirando hacia el domingo Porque seguramente La gente Lo que esté pasando Sea Pokémon Con Ips Prácticamente perfectos ¿Vale? Porque Qué lamentable Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao